Descarado, te arrepentiste haberme abandonado, no, 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 descarado. A ver, espérate, ¿cómo que vas a tener un nieto? ¿Qué querés decir? Ah, o sea, claro, pues te estás pasando películas porque en realidad que tendría que tener el nieto don Fernando. Ah, sí, es la pura verdad, pero es una forma de decir, flaga, tú sabés lo que yo siento por mi compadre corneta. ¿Corneta? Sí, así le dice a Fernando, pero no pregunte por qué. Parece que con el poco tiempo que llevo acá, el cariño que sentía por la ruta lo he ido reemplazando de a poco por esto, por el calor de hogar. A ver, espérate, ¿qué hogar? A ver, no porque creas que yo te aguanté un par de días en mi casa, significa que tú te vas a quedar eternamente. No sé, literal, puflaquita, yo me refiero a una cosa más poética, tienes que seguir el flow, el espíritu bucólico pastoril, ¿ves? Bucólico pa... ¿Qué es eso? No sé yo lo que está diciendo, yo nunca le he entendido nada a este hombre. Lo que me pasa es que yo he empezado a sentir mucho afecto por los hijos del corneta, tú sabes que yo me preocupo por ellos. Sí, a veces demasiado. ¿Cómo estará mi compadre con el pecho inflado de saber que la dinastía catalán está más viva que nunca? Ya, no se hable más. ¿Dónde vamos a celebrar, negro? ¿Ah? Tení un minuto. ¿Qué querís? Sí, sí, te quiero pedir un favor. Es un favor de una madre a... Bueno, a la amante de su marido. Te cuento que ya pasó medio minuto. Te quiero pedir que te alejes de Rafael. Por favor. Dane, escúchame, escúchame. ¿Qué? Es que esto lo estoy haciendo por mí, pero principalmente también por el porotito. Mira, siente. Por favor. Permite que este hijo que lleva en mi vientre crezca con su mamá y su papá juntos, por favor. Te lo ruego. Bueno, y para continuar con nuestra ceremonia, vamos con nuestro último graduador. El señor don Diego Alejandro Catalán. Bueno, y sin más que decir, vamos a concluir con un riquísimo cóctel preparado por nuestros propios alumnos. ¡Aplausos! ¡Profe! ¡Profe! Aquí. Unas palabritas para su alumno. Aquí, a todas las personas que nos están viendo. Ah, ya. Que lo felicito, pues. Eso. Ya, pero dígale algo más. Pues, tíale más flores. Que tengo toda la confianza que va a ser un gran panadero. Que, si bien llegó algo nervioso, un poco tímido, siempre fue muy trabajador, muy responsable. Aunque, ahora último tuvo algunas fallitas. Es que está medio desconcentrado el niño. Ah. Sí, no, pero es por el trabajo y el esfuerzo que hoy está bien. Pero no lo voy a fraudar, profe. Muy bien. Cuídate. Sí. No te andes resfriando. Ay, amigo, ¿estoy contento? Estoy feliz. Ay, el video quedó muy bacán. Se lo voy a enviar al tío Walter. Va a estar orgulloso de ti. Sí, quiero que lo vea porque, bueno, él fue súper importante para el proceso. Oye, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Pensábamos con la teta y lo comerán? Sí. ¿Yo? ¿Qué? Hola, huachón. Hola. ¿Y cómo te fue? Soy maestro panadero. ¡Ay! Seco, te dije. Oye, te tengo una sorpresita. ¿Qué sorpresita? ¿Acompáñame? Eh, puede ser después. Lo que pasa es que voy a comer con los chiquillos. Ah, pero acompañamos un ratito y después lo alcanzamos. ¿No le molesta que me lleve a este huachón un par de ahorita, ¿cierto? No, no, para nada. Obvio que no. Ya. Bueno, enviarte ropa y te pillo afuera. Ya. Chao, que son bacanes. Después te hablo por un buen saludo. Ay, amigo, yo te invito unas papitas, ¿ya? No creo que el Diego no llame. O sea, ¿sabes qué? Me estoy poniendo en una situación súper incómoda. Sí, sí, yo sé, Dafne, pero necesito que me entiendas. O que por lo menos te pongas en mi lugar. Mira, yo sé que para ti es difícil, pero cuando tú seas madre y sientas cómo es que tu hijo crezca dentro tuyo, me vas a entender, de verdad. Porque son millones de emociones. O sea, la vida te cambia de un segundo para otro. O sea, todo cambia. Sí, sé. Sé por tus testimonios de mujeres embarazadas que he escuchado. Pero Dafne, otra cosa es vivirlo, sentirlo. Ah, mira, te quiero mostrar una última cosita. Te juro que va a ser un segundo, un segundo. Mira. Mira, Rafael, estaba tan emocionado que lo hubiesen visto su carita. Estaba feliz. Lo que pasa es que hoy día supimos que el porotito iba a ser hombre. Un nuevo hombre para el clan catalán. Pero un míralo. Déjame tranquila ya. Rafael dijo que solamente fuiste una canita al aire. Yo no le creo porque no soy tonta. Rafael no es así, lo conozco. Pero también puedo entender que él se puede haber confundido o puede haber sentido cosas por ti. Pero bueno, yo no sé qué te habrá dicho él a ti porque los hombres son así. Siempre lo niegan todo. Ay, lo hubiese visto Dafne. Estaba tan feliz. Estaba emocionado con su niñito. Te voy a pedir que si tenía un problema con el Rafael, resuélvelo con él. Y deja de meterme a mí en medio ya. Me tenís chata. ¿Eso quiere decir entonces que vas a dejar que mi porotito crezca con su mamá y su papá juntos? Sí, hermano. Sí, hermano. Están fuertes. De tanto subir y bajar caja. Eres un verdadero bufé ya oiga. Bueno, ahí no falta la cañaña. ¿Y cañaña aquí? No me pare. Hola, doña Oja, nena. Ya, yo creo que estamos... No, ¿sabes qué? Me falta una caja. Voy a ir a buscar a la cocina ya. Anda nomás, tranquilo. Felicito. Guau. Se pasó. Venuí, tólo. Marina, entregando los sándwiches de albete al chico del reparto. Alexis, el guapetón alegre se pasó, la verdad, chiquillo. Estoy muy contento. Bueno, en realidad la palabra sería pletórico. A ver, a ver, ¿por qué sería? Ah, tranquila, tranquila. Las cosas en su momento, no seas tan ansiosa. Ay, Pedrito, me es serioso ahora. Pero mira lo que te tengo yo. Me acaba de llegar la foto que me mandó la Lucy. Está con el Rafi sacando la ecografía. Voy a ser abuela de un muchachito alfa. Se ve muy bonito. Es una linda pareja. Lástima, bueno, lo que pasó. Sí. Sabés, estaba pensando que ese niño va a conocer a sus padres separados. Ay, no se te ocurra mencionarle eso a la Lucy. No lo tiene nadito sumido. A ver, si estaba pensando que podrías ayudar a la Lucy a asumir otras cosas. A ver, a ver, ¿cómo qué? Como por ejemplo, que el padre de ese niño es Lucas y no Rafael. Ya, pues, don Basti. Este, levántese. ¿Qué se empieza a quedarse todo el día que ha echado en la cama? Ay, parece que no lo vamos a casar nada. Soy muy hinchadora. Es que yo estoy muy cansado. Tengo sueños. No he dormido bien porque le ponen tantos problemas al emprendimiento. ¿Sabes, don Basti? Me da lo mismo lo que usted está diciendo, de verdad. Pasan, pasan, pasan los días. Y estamos puros perdiendo plata porque con el Llámame Cariño, muerto. No pasa nada. ¿Y sabe qué? En términos económicos, esta cuestión se llama... No tengo la punta de la lengua. ¿Cómo es que se llama? Generando pérdida. Eso. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ganar plata. Ganar, ganar, ganar. Ay, yo estoy muy cansado. Capaz que tenga que olvidarme del Llámame Cariño, no más. Y yo estaba mucho mejor trabajando con el puro clandestino, no más. Y eso lo vamos a hacer. ¿Supongo que me lo dice de broma, oiga? ¿Cómo se le ocurre? En el Llámame Cariño ganamos un montón de plata. Un montón. Los IVA Regio estupendo. ¿Sabe qué? Mírame a los ojos. Yo soy una mujer emprendedora. Súper emprendedora. Ya las mujeres no nos cortan las alas así del emprendimiento, ¿me entendió? Mira, les juro, los tengo tan metidos en la cabeza. Toda mi idea, tan metida en la cabeza. Yo creo tanto en esto. Ni siquiera con un exocismo me lo van a sacármelo. Ni siquiera con eso. ¿Y qué tenés ahora en la cabeza entonces? Bueno, tengo como un súper objetivo. Yo he pensado trabajar firme. ¿Está aquí? Sí, claro. Voy a trabajar firme, duro y cercano. Sobre todo cercano. Porque yo quiero tener un control de todo el funcionamiento de la vega, ¿me entiendes? ¿Y cómo sería? ¿Y qué vendría haciendo esa maravilla? Bueno, esa maravilla vendría siendo una cosa súper simple que usted me dio la idea. ¿Usted me lo dijo? Claro, claro. Usted me dijo, oye, Marta, linda, estupenda, buena moza. No sé si se acuerda cuando me lo dijo. Me dijo, ¿por qué no los llevamos el llámame, cariño, a tu departamento? Eso es lo que vamos a hacer, don Basti. Los vamos a llevarlo a mi departamento. Vamos a ganar cualquiera cantidad de plata. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Buena idea, buena idea, ¿o no? Buenísimo. Ay, dale, dale, con esa obsesión tuya de que Guaguito no es hijo de Rafi. Pero, ¿por qué? Y además, ¿ahora de dónde sacaste que el daddy sería el yuca, ¿sabes? Mañana, mañana, por favor, no eres buena mentirosa. Se te nota que el tema te incomoda. Y a ti, se te nota muchísimo que puede ser lo más desagradable del mundo mundial cuando te lo propones. Me aburriste al tirante. Espera, 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 déjame decirte algo. Mira, Lucas está enamorado de Lucía. Ellos siempre están juntos. Además, no me olvido de la conversación que escuché detrás de la puerta cuando tú y tu hija hablaban de que ese niño no es hijo de Rafael. Tú estás de contra, mal y excesivamente peguito. Ya te he aclarado miles de veces que escuchaste mal. Ahora, si tú quieres creer lo que quieres creer, problema tuyo. Bye, bye. Un ramito de violetas. Ay, mi niña. Linda. Ay, charayra, 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 charayra. Ay, charayra, 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 charayra. Ay, ayúdalo. ¿Jefe? ¿Qué metido? ¿Contraseña? Abre. Pase, pase. Abre la puerta, hombre. Dame un abrazo. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Ay, ¿qué pasó? ¿No tenía una champañita como para celebrar? Eh, yo tenía una que me había quedado noción de la bestia, ¿eh? Oiga, ¿y se puede saber por qué está tan feliz, jefe? ¿Por qué voy a ser abuelo? ¿Cómo? ¿La Yanny le contó todo? ¿Qué, qué, qué tiene que ver la Yanny? Porque la Yanny sabe que, eh, ya. ¿De qué está hablando usted, jefe? Estoy hablando del hijo que va a tener la Lucía. Es un hombre, es un catenal. Ah, claro, de eso, sí, claro. Ah, mire, aquí está la champañita, le sirvo. No, 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 espérate un poquitito. No te hagáis el tonto. ¿De qué estáis hablando tú? ¿Por qué tendría que decirme algo la Yannara? Caché que por un momento igual me pasé el rollo de que no iba a aprobar el examen. Ay, obvio que lo iba a pasar, guachón. Yo me saqué la lotería contigo. O sea, aparte de ser un exquisito, el hice seco. Le ponés colo, ¿eh? Pues es verdad, po. Oye, te debo el tiro. ¿No crees que con unas chelas en el parque se va a acabar la aceleración? ¿Cómo así? Vámonos. Esta noche a mi casa en la playa. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Mis viejos no me ponen problema. Aparte que estaríamos solos. Tendría que buscar una manera de zafar de mi vieja porque me tiene entre ceja y ceja. Te creo, pero obvio que vas a encontrar la forma. Si es un seco. Esta noche tengo una comida familiar. Ahí veo cómo salir y feliz me veo una escapadita contigo. Ya, pues. Entonces, salud. Salud por el mejor panadero del mundo. Respóndeme, pues, primitivo. Qué tonto. Yo me refería a la señora Isa. Porque, ¿cómo la Yanny? No, no, nada que ver. Bueno, aunque, bueno, yo no sé si la Yanny ya sabe, le juro. Aunque capacito que ella sepa, pero no sepa que yo sé. Al final usted ya sabe. No sé si me sigue. No, no te sigo. Déjate de hablar. Estupideces, hombre. Bueno, que las noticias vuelan. Uno nunca sabe. Y al final todos saben. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿No puede ser un poco más claro? A ver, jefe, mire. La verdad de la milanesa. Yo no quería arruinarle la sorpresa. Porque, ¿de qué una sorpresa? Chuta, la media sorpresa. Un brocacucho, un hombrecito, un machito como usted. Un maquilloso orgulloso que tiene que estar. No es una sorpresa, es un sorpresón. Minda. Bueno, entonces, vamos a hacer un salud por eso. Me va a disculparme si lo paso de polipropileno, pero es que todavía no he terminado de ensalarme. Salud. Salud por mi nieto. Salud. Mi amor, ¿volviste? Vine para que hablemos. ¿Sigue enoja? No sabéis lo mal que lo has pasado sin ti. Tenés que volver. Las cosas podemos arreglarlas juntos. No es necesario que te vayan. La Lucía fue a hablar conmigo. Me pidió que me alejara de ti para que el hijo que están esperando nazca con sus papás juntos. Ya, pero Dafne no le voy a hacer caso, ¿sí? Vi las fotos que subió en las redes sociales. La ecografía, la noticia de que era hombre, tu cara de felicidad. Rafael, que ella no sé qué pensar. Eso no es verdad. Mira, oye, escúchame, la gente miente en las redes sociales. La Lucía le pidió a la doctora que nos sacara una foto y yo estaba ahí y no me pudo negar. Sí, sí, nada más, sí, yo entiendo. pero igual me duele que ella suba fotos de ustedes dos como si fuesen la pareja perfecta y yo ni siquiera puedo contar que estoy esperando un hijo tuyo. ¿Tú crees que a mí me gusta que sea un secreto que nos amamos? Me duele igual que a ti. Yo lo único que quiero es que nosotros los dos podamos vivir nuestro amor sin tener que escondernos de nadie. Rafael, aunque tú lo neguí, yo sé que tú seguís sintiendo cosas por la Lucía. Así que lo mejor que nos debo un tiempo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo que terminemos? Ya, vamos con energía. Apúrese, apúrese. Lo que pasa es que me preparan el auto para hacer el flete de aquí a mi casa. Nada más tengo que devolverlo. Ya, ya, vamos, vamos, vamos. Ya creo que esta ya es la última. Marta, por favor, que Dulce se vaya conmigo. con ustedes no hay ningún problema, ¿sí? Pero Sandra Milena se debe quedar acá. Ella me debe ayudar con el almuerzo. Lo siento, puede ser avanzar ya con eso. Ya, nos vemos. Pero entonces la subo yo nomás. Sí, sí. Ay, mijita, espérese un poquitito. Eso todo, porque le prometo, si una cosa se queda, usted va a pagar la benzina porque a mí me apretaron el autólogo. Solo flete. Ya. ¿Y trajiste los cargadores? Ay, yo los vi a subir al sofá. Están adentro de una bolsita. Ay, no digo yo. Cuidado con la mano. Ay, ya nos vamos. Hijo de Israel, ¿qué están haciendo? ¿A dónde se llevan a mi papi? ¿Y qué son todas estas cosas? Ay, ya, vos. ¡Abre, abre, que me voy a dedicar. Mira, mira, ahí se nota. ¡Es un niñito! Ay, qué emoción más inmensa. Voy a ser la abuela de un machito alfa. Estoy neta, yo aseguro que va a ser preciosísimo. Bueno, lo único malo de todo esto es que Rafael se portó pésimo conmigo. Ay, forget it. No dije que eso, amargo momento, tarde de contra el lindo. Tú tienes que olvidarte de una vez por todita de Rafi y además decir la verdad urgentísimo. Sí, hoy día hablé con Petrito y volvió a la carga con Guaduito. Está convencido que el verdadero daddy... No, 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 Te lo prohíbo, gringo. O sea, por favor, no me eches a perder este momento. ¿Esa es la ecografía? No, 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 no. Esta ecografía es mía y de su papá Rafael que me acompañó al control. Lucas, va a ser un machito alfa. ¿Un niño? Voy a ser papá de un niño. Cállate, por favor, que te pueden escuchar. Bueno, que me escuchen, que me escuchen, me da lo mismo. Ese niño va a llevar mi apellido. Por mucho que yo te ame y no quiera verte sufrir, yo no voy a renunciar a mi hijo. No lo voy a hacer. Diego pasó el examen, ahora es panadero. ¡Ay, maravilloso, maravilloso! Yo sabía, sabía que ese cabrón no le iba a ir bien porque es buena persona y buen panadero y tiene además lo que se necesita para chunfar. Amor por el oficio. Y la otra noticia que tengo, mira, la guaguita que están esperando Rafael y la Lucía es hombre. Voy a ser abuela de un hombrecito. ¡Te felicito! Muy bien. Otro catalán que viene a romperle el corazón a las mujeres buenas personas. ¿Lo dice por Fernando? ¿Y por qué más lo voy a decir? No sé, porque como lo dijiste en ese tono tan altonito. no, 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 es la verdad. Tú te ponés contenta que sea hombre, pero mira cómo tiene en el país. Bueno, sea como sea, me da lo mismo, estoy feliz porque voy a ser abuela de un hombrecito. Bien por ti. Tena la cabeza, eres una estafadora y puedo comprobarlo. ¡Chayo! ¿Qué dicha te pico ahora? Te mintió Isabel. Sí. Dafne no es hija de mi hermano Fernando. ¿Te estafó? Yo no necesito pensar absolutamente nada. No necesito tiempo para aclarar lo que siento porque no tengo ninguna duda. Yo te amo a ti. Eso no es verdad, Rafael. Si no tuviera dudas, no te complicaría tanto la relación del Lucas y la Lucía. Si me complica lo de Lucas es porque él es mi amigo. No por la Lucía. Yo no quiero nada con ella. Yo lo único que quiero es estar contigo con nuestro hijo. Por favor, no dejes que la Lucía te manipule. Ella es experta en esto. Rafael, mis inseguridades tienen que ver en cómo te he visto. Lo mal que te tiene la relación del Lucas y la Lucía. Y bueno, esas fotos también que vi en las redes sociales. Esas fotos son mentiras. Son puras cosas falsas. Yo no lo veo así. ¿Sabés qué? No tiene sentido darle vuelta a lo mismo. Lo mejor es pensar y que ordenemos los sentimientos ya. ¡Ay, ¡ay, ¡Dafne! ¡Yo te amo! ¡Oye! ¡Dafne! ¡Yo te amo! ¿Cómo no te dais cuenta solo a ti? No quiero que nos separemos. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos, pelear por nuestro amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vaya a tirar la toalla ahora? Mirá, la Lucía va a hacer todo lo posible por separarnos. No lo permitamos. Ella exactamente es esto lo que quiere provocar, que nos peleemos. ¿Tú creí que yo estaría haciendo todo esto si no te amara? No. No. ¿Viste? ¿Viste? Yo te amo. Te amo más que a nadie en el mundo. Tenemos que pelear justo. Dije, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? aberración? Dime la verdad, Yanara. ¿Tú falsificaste el examen de tu hija? No tengo idea de lo que está hablando este caballero, pero lo que sea seguro es mentira. No hace falta que sigas mintiendo, Yanara. Los exámenes de ADN que le hice hacer a tus hijas demuestran que Dafne no es hija de mi hermano Fernando. Contesta, pues. No abre el ojo como una loca y dinos la verdad. ¿La Dafne es o no es hija de Fernando? Los exámenes comprueban que no y ella lo sabía. Cuando firmó nos estafó. No. Está bien. Está bien. Ganaron. Efectivamente, la Dafne María no es hija biológica de Fernando, pero sí es su hija porque él mismo fue a inscribirla al registro civil cuando nació. Él la reconoció como hija legítima y eso es lo importante. Sí, pero Fernando no está para preguntarle. No, no, no lo podemos comprobar. Esta puede ser otra de tus mentiras, Yanara. Bueno, anda al registro civil a preguntar. La Dafne María es hija legítima de Fernando. Yo lo sabía. No hablo de mi vida privada. Obviamente no lo sabía, Isabel. Esta mujer se quedó con mi hermano por la plata. Fue lo primero que pensé cuando te vi entrar al funeral de mi hermano. Tu hermano no te tragaba cabeza de ajo, traidor y mala persona. Y ahora entiendo por qué siempre la apuñalaba por la esparda. ¿Cómo me pudiste mentir de esta manera, Yanara? Y yo que me asocié contigo, tú eres lo peor. Yo te mentí. Sí, efectivamente, te mentí, ya. Bueno, pero lo hice porque si yo te contaba la verdad, tú y este otro me iban a quitar lo que es mío, lo que me pertenece, lo que yo levanté con mis propias manos. Mereces perderlo todo. Quiero que tú y tus hijas se vayan de la panadería. ¿Pero qué diablos están haciendo? Ustedes son hermanos. Ustedes se volvieron locos. Esto es... ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate la palabra! ¡Cállate! ¿Cómo vas a calmar si ustedes se están besando besando la boca con... Esto es... ¡Ah! ¡Ay, poné la palabra! Esto es... ¡Enferno! No, 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 es que no es lo que tú piensas. ¡En serio! Tú déjanos explicarte que vas a atender. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, vos! ¡Qué desgraciado! ¿Qué tú se dijiste a tu propia hermana? ¿Cómo puedes hacer una cochinada como eso? ¡Esa berrante! ¡No somos hermanos! ¡Ah, no! ¡No me vengas con eso! ¿Crees que soy un imbécil? ¿Cómo en cometer es una aberración así como esa? ¡Es verdad lo que te estoy diciendo! ¡No, señorita! ¡No es verdad! ¡Es una mentira! ¡Ay! 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 Tus sueños. Esta guagua es de Rafael y te lo prohíbo que lo vuelvas a repetir. ¿Pero qué no te crees que eres tú? Tengo todo el derecho. Tú no puedes negarme la paternidad de ese hijo. ¡Shh! No peleemos, por favor. No le hace bien a nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? ¿Tú vas a seguir? A ver, ustedes dos se tienen que calmar un cachintún. Y además, eso no es nadie y yo lugar para tener esta conversación. ¿Cuál es la idea de querer estar con alguien que no te quiere o que no te ama? ¿Para qué? Rafael me quiere. Está confundido. ¿Ya? Piensa lo que queráis. Pero si crees que voy a renunciar a mi hijo, olvídalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Cálmate! ¡Nada, Adela! ¡Pero cómo es que me calme! ¿Viste lo que dijo ese imbécil? ¡Relax! No le hace nadito de bien a tu guapito. Sí. Por ti todo tranquilo. Tu papá es Rafael, ¿ya? Más ahora que por fin se va a hacer justicia. ¿Justicia? ¿De qué en Michigan está hablando ahora? Mamá, el papá le pasó todos sus ahorros a Fernando Catalán. Ahora tengo todo el derecho a recuperar su plata porque fue un negocio que nunca se concretó. Ok, ok. Recuerdo que me mencionaste eso, pero ¿qué tiene que ver con guaguito, con ruc, con todo lo que estamos... ¡Ay, gringa! Hoy por fin Yanara y sus hijas van a salir de la panadería. Sigo sin entender ni uno. Pedro logró sacar una muestra de ADN de las hijas de Yanara y adivina que Dafne no es hija de Fernando. ¿What? ¡Son unas mentirosas! ¡Una estafadora! Ahora tengo más razones para recuperar la plata del papá y además, si es que ellas se van presas, Rafael va a volver a estar conmigo. ¡Oh, my God! ¿Le contaste al Diego que ando visto con el Nico? ¿Y qué te dijo? Nada. Como que no le importó mucho, la verdad. Le dije que el Nico era mala influencia, pero parece que está muy enganchado. Pucha, amigo, ¿y cómo estáis tú con eso? ¡Fuera, amiguitos lindos! Ya llegué. Vamos a comer unas papitas, el malbajón, el Nico también nos baña. La idea era que fuéramos los tres nomás. ¡Oh, que está buena onda el ambiente! ¿Para qué le ponés culo si ustedes son amigos de siempre también, pudo, no? ¿Estás curado, Diego? Nico, ¿podemos hablar un poquito? Sí, dime. A sola. ¿Qué onda, Nancito? ¿Qué onda tú? O sea, siempre que salís con el Diego es tan curado. ¡Ay, dale color! Nos tomamos una chela nomás. Quiero que te elegís del Diego. ¿Ya qué onda? Seguís igual de fome que cuando andábamos juntos. Estoy hablando en serio. ¿Ya? ¿Y si no qué? ¿Ah? ¡No, no, no! ¡Ah, no! Nico, Nico! ¿Qué te pasa? Coyote. Coyote, reacciona, bollado. ¿Qué onda? Se desmayó de la pura impresión. No entiendo por qué este tipo está metido en todas partes. Oye, y nosotros no tenemos por qué darle ninguna explicación si es un completo desconocido. Bueno, pero Rafael, es un desconocido que sabe mucho de nosotros, mucho de mi papi, ¿cachai? Es un peligro. Tenemos que convencerlo para que se quede callado. ¿Ya? ¿Ya? Me muero. ¿Estás, estás, estás despierto? No, no, no. Ustedes dos no pueden estar juntos. Esto es de... Ah, se me olvida la palabra con la crema. Tranquilo, Coyote. La Daphne no es mi hermana. Pues sí, yo sé que no son hijos de la misma madre, pero ustedes dos son mis... mis sobrinos. Mis hijos de mi compadre el Corneta. Lo que te estamos intentando decir que no somos hijos del mismo padre. No hay detalles con lo mismo. Esto es una aberración. Esto es atroz. Quizás con una terapia ustedes pueden... Yo no soy hija de Fernando Catalán. Correcto no puede ser. Yo no voy a ser socia de una persona tan chueca como tú. ¿Chueca yo? ¿Yo? Este trató de meterme presa por un robo que yo no hice. Y la chueca soy yo. La escritura decía que la panadería sería para los hijos de Fernando Catalán y sus madres. Tú mentiste. Por lo tanto, la panadería no te corresponde legalmente. Lo que tú hiciste Nara. Es una estafa. Ay, que estáis preocupados de la escritura. La escritura, ¿qué? ¿Qué? Estáis picados, estáis picados porque tu hermano no te dejó ni una yuya. Por eso estáis picados. A ver, no des vuelta a las cosas. Aquí la que mentió fuiste tuya, Nara. Sí. Mentí. ¿Ya? Ya, está bien, mentí. Ok, lo reconozco. Pero a mí no me van a sacar de aquí. Porque este es el trabajo de toda mi vida. Yo, junto a Fernando, levanté esta panadería. Así que es mucho más mía que de ustedes. Ah, no, no, no. Si te vas a ir en esa, nos vamos a tener que ir a la justicia. Vamos a la justicia, po. Ay, vamos. ¿Crees que tengo miedo? Mira, mira cómo me tiran. Mira, 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 mira. Denúnceme, po. Denúnceme. Hagan lo que quieran. Ni a mí, ni a mis hijas me van a sacar de aquí porque yo puedo probar cómo levanté esto. Que les quede bien claro. No nos vamos a ir. Y si quieren guerra, guerra van a tener. ¿Pedro? ¿No estás seguro que la Dafne no es hija de Fernando? Completamente, Isabel. Alégrate. La panadería pronto será nuestra. Sí, por fin la vamos a sacar de aquí. Ven acá. Sonríe, sonríe. Coyote. Coyote, ¿estáis bien? ¿Me escucháis? Acá, mira. Sí, sí, sí. Sí, te escucho. Cuando mi papá se murió, nosotros nos hicimos un examen de ADN. Todos los hermanos. Yo sí soy hijo de Fernando Catalán. Pero yo no. Entonces, mi llanarita me cagó. Yo sé que es difícil de creer. Nosotros nos conocimos cuando no sabíamos que éramos hermanos, ¿cachai? Y después, bueno, aclaramos todo y por eso tú nos viste dándonos un beso, ¿cachai? Por eso yo me separé de la Lucía. Coyote, esto no lo sabe nadie. Y yo te voy a pedir, por favor, que tú no le podáis costar a nadie, ¿ya? O sea, si tú reaccionaste así, imagínate los más cercanos. Sí, eso significaría que la Yanara, la Dafne y la Danae podrían perder la panadería. ¿Entiendes? Yo sé. Y sabes qué? Yo sé que mi papi... O sea... Ay, ¿sabes qué? Es mi papi. Es mi papi al fin y al cabo. Y que... Mira, yo sé que lo que te estamos pidiendo es súper importante. No. No, no. ¿Qué? 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 Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? El desgraciado del cabeza de ajo le hizo exámenes a mis dos niñitas de mi espalda. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora, Yanni? No sé, po. Eso estoy tratando de pensar. Voy a tener que llamar a mi abogado de manera urgente. Me tengo que poner el parche antes de leería, po. Es que la Chabela y el cabeza de ajo son como llenas que están ahí, así con los colmillos, esperando para saltarme en la yugulata. Ah, no, Yanni, mira, yo no creo que la coje falle y quede tan lejos. Me echó. Me echó. Me dijo que me tenía que ir de la panadería con mis dos niñitas. Si no, me metí a presa. A ver, espérate, espérate, guarda, Yanni, con eso. O sea, quédate tranquilita porque, o sea, si alguien se tiene que sacrificar sin ponerse la sombra, ese voy a ser yo. Mira, si yo no tengo cabrón chico, estoy soltero aún, además, ¿cómo a usted le ocurre que voy a dejar que te metan a ti, a la capacha? Mira, la idea de alterar el examen de ADN, che, fue total y absolutamente mía. Bajo ningún punto de vista, ¿tú crees que yo no soy capaz de defender a mi hija? ¿De defender a mis amigos? Aunque me hayan traicionado. Ya, no. Pásame acá que se me acabó y ve. Ay, bueno, me encanta, ya no puedo hablar. La chabela se equivoca medio a medio en hacerle caso a cabeza de ajo. Pero te voy a decirte una cosa, yo esta pelea la voy a dar. Y es más, la voy a ganar. Te lo doy firmado. Sí. Va, visita ahora, lo que me faltaba. ¿Y tú? ¿No tenés nada mejor que hacer con el poco tiempo que te queda que venir a atormentarme a mí, que estoy hasta acá de problema? ¿Y tú cuánto pensabas decirme que la Dafne no es hija mía? ¿Tú, ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú, ¿E yo? Gracias por ver el video.